Ven y descubre las aventuras de una venezolana en Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Adriana, una venezolana en Francia. Y este es mi hermano Ricardo, venezolano, y mi cuñada Laura, francesa. Entonces hoy quise hacerles un video porque ya en los videos pasados yo les he dicho, yo les he contado sobre mi historia de amor con mi esposo, que fue una relación a distancia. Y ahora quiero que conozcan la historia de mi hermano y su novia, de cómo se conocieron, porque ella estaba aquí en Francia y él vivía en Venezuela. Entonces les voy a hacer un video, o sea, voy a preguntarles a ellos cómo se conocieron, o sea, dile a ellos cuál es su historia de amor, cómo fue la historia para que ustedes llegaran hasta aquí. Bueno, la historia de aquí. Este, todo comenzó una vez en Amazonas, en una de nuestras casas, que yo estábamos hablando y yo decidí que, no sé, decidí que quería irme del país. Y como la vida militar me atrae mucho, yo pensé, bueno, un país que me dé la nacionalidad por prestar servicio como en Estados Unidos, pero Estados Unidos, no sé, el inglés no me gusta mucho. Y fue cuando mi cuñado, Christian, me habló sobre la legión extranjera francesa, que da la nacionalidad y puedes, este, ¿cómo se dice? Bueno, puedes tener la nacionalidad después de cinco años de servicio. O sea, que tú empezaste a venir a Francia, a querer venir a Francia solamente por la nacionalidad. No, bueno, también, para empezar como, para poder estar legal. Para estar legal aquí en el país. Las veías como que era la forma más fácil. Sí, esa era la forma más fácil. Y en ese momento se podía pagar un boleto. Un boleto de bolivar. Y todo era tan fácil. Entonces, desde ese momento, cuando regresé a Maracay, en el estado de Aragua, busqué páginas donde pudiera aprender francés. Y fue una que conseguí que se llama Busu, que es donde entré y me pareció muy buena porque tenía unas actividades donde podías aprender y podías corregir y las personas te podían corregir tu ejercicio. Y en una parte, cuando avanzas, te dan la opción de intercambiar o poder hablar con distintas personas para, como para practicar el idioma. Y ahí fue donde vi la foto de Laura. Y desde que la vi, es ella. No, sí, la escribí. Y adiviné cuánto tiempo tuve que esperar la respuesta. Un mes. Un mes. Un mes esperando la respuesta de la señorita Laura. Entonces, nada, por aquí tengo la imagen, por cierto, de los primeros mensajes del momento en que la conocí. Que le mandé el mensaje para poder hablar y practicar el francés. Y ella el español, porque estaba aprendiendo español. Y desde ese momento comenzamos a hablar. Eso fue en noviembre, ella me respondió en diciembre. Este, bueno. ¿Qué contaste en noviembre? En noviembre. ¿Qué? Noviembre. Este, hablando, bueno. Ella siempre, siempre, hablábamos muy, muy seguido. Después hablábamos en Facebook. Y desde que vi su foto con los ojos así, azules. Azules, bellísimos, blanquitos, hermosos. Nada, cuando vi su foto, me como que me se interesa más. Sabes, sabes como es todo. Lo venezolano no se le gusta. No, entonces, hablando y era como que más íntimo. Siempre, no sé, era diferente la forma en que hablábamos ahora. Y en febrero, este, ya había un momento difícil en Venezuela y había manifestaciones. Y estábamos hablando estos días. Y yo me despedí, cuando me iba a manifestar, me despedía de ella como que si me hubiese o si me fuese a pasar algo. Entonces, ella me estaba contando que a sus amigas le decía, que, ah, pero se despide de mí como si fuéramos, como si fuera mi novio, como se llamaba. Y nada, ya en, en marzo, el 9 de marzo, decidí, decidí intentar, decidimos intentar, este, iniciar una relación a distancia. Lo cual, es la primera vez que hacía, y bueno, hoy en día todavía seguimos juntos, gracias a Dios, y seguiremos juntos. A ver, ¿qué más fue una pregunta? Pero, ven acá, este, yo te voy, te doy una pregunta que me imagino que la gente también se va a hacer. ¿Por qué decidir servir a un país que no es el tuyo? ¿Por qué tomar esa decisión de servir en Francia y no servir en Venezuela? Porque, yo intenté, yo hice el examen para entrar en la Academia Militar del Ejército de Venezuela, pero, no sé, yo no, yo no, como nosotros crecimos en un lugar donde, bueno, hoy en día para mí es una burbuja, porque no sabíamos sobre, por la inseguridad, ni nada de eso. Lo que pasa es que nosotros crecimos en un lugar de Guayana, es como la ciudad de una empresa básica, de la CBG, y no teníamos necesidad de ir a la gran ciudad, o sea, teníamos todo allí, escuelas, hospitales, o sea, todo, todo lo teníamos allí y era como una burbuja. Y nosotros, en realidad, no conocíamos la gran ciudad, pues, como Maracay, Caracas, o algo así. Entonces, obviamente que al salir, ya cuando teníamos que ir a la universidad, sí se sintió mucho el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estuvimos como en esa burbuja, ese lugar era como una burbuja, no había inseguridad, la gente ganaba bien, o sea, se vivía bien, y no vivíamos realmente lo que se vivía afuera, pues, en las grandes ciudades, los problemas, la inseguridad, y todas esas cosas. Entonces, al salir, sí, fue como chocante, tuvimos que adaptarnos a eso, pues, que me imagino que es a lo que él se refiere. Y entonces, a causa de eso, ¿qué pasó? Bueno, cuando salí de quinto año, yo todavía pensaba que las Fuerzas Armadas de Venezuela eran espectaculares, espectaculares, pero cuando me di cuenta de que la corrupción era lo que mandaba dentro de allí, de para que me decepcione y no, no quise, no quise darle en mi vida a las personas que te obligan, además a apoyar al gobierno, o sea, es algo obligatorio, si no eres del pro al gobierno, no, no, o sea, no subes el rango, no tienes nada, y eso. Entonces, decidí que, no sé, para mí vale más el tiempo de mi vida que servir bajo ese tipo de gobierno. Y entonces quisiste como continuar tu sueño, pero eso fue lo que te forzó a hacerlo fuera de Venezuela, pues. Eso fue. Y tú, Laura, ¿qué se siente tener un novio extranjero en tu país? ¿Sientes alguna diferencia? Pues sí, hay que acostumbrarse porque, o sea, tiene otra cultura, otras costumbres que a veces chocan, pero es interesante y no, o sea, no es, es un hombre de verdad, es un latino, y entonces es muy romántico y no es como un francés, pero conocí una vez que, o sea, me hizo pagar casitas, ¿sabes? Cuando te invita y me hizo pagar, y entonces era como, ¿qué? No sé, así. Y entonces yo no creo en el mito del francés romántico y todo eso. Y sí, es más, o sea, estoy orgullosa de ir a un ser como un francés. Y cuando sales, ¿te gusta hablar en español con él? Sí, sí, también. ¿Te gusta que la gente me hable español? Sí, sí, también. Yo como tengo un acento, así que. O sea, sabe que yo soy francesa y así yo soy nativo normalmente. No, no, está linda. Bueno, y eso era todo lo que quería mostrarles hoy porque yo les había dicho que iba a contarles sobre la historia de amor de mi hermano, y espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nosotros estamos en el anfiteatro, o en el teatro romano de Lyon, conociendo un poco más la ciudad. Y bueno, vamos a seguir haciéndole más videos, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que la pasen muy bien y ¡a viento! No olvides suscribirte a mi canal y seguirme a través de mis redes sociales. ¡A viento!